Música Venimos a los municipios de la provincia de Guadalentina donde quisimos hacer una socialización del programa un incentivo a la comercialización Muy agradecidos por nuestro señor gobernador de Santander, el doctor Marius Aguilar con la doctora Rosemary, con su equipo técnico porque realmente están abriendo el camino y las ayudas a nuestro campesino Música Son unas plataformas que ha dispuesto el Ministerio de Agricultura a través de un convenio en donde el productor se inscribe y puede comercializar sus productos no solo a nivel de nuestro departamento sino en todo el país Esta convocatoria es muy importante para todos los productores teniendo en cuenta que si logramos que todos los clientes conozcan nuestro producto a través de las herramientas que ofrecen las plataformas yo pienso que es una facilidad para poder comercializar nuestros productos Música